¿Qué tal, seguidores de Deporte Canario TV? Nos encontramos en el Muelle Deportivo de Las Palmas, atentos a una información, a una noticia que ha ocurrido en los últimos días en relación a los propietarios de las embarcaciones del Muelle Deportivo de Las Palmas. Hay una normativa nueva que ha surgido en los últimos días del puerto de Las Palmas con la intención, o que tiene la intención de que algunas de las personas que viven en las embarcaciones no sigan viviendo, no continúen teniéndolas como residencia y abandonen el puerto. Estamos con Gorka Gutiérrez, que es portavoz de los residentes y de los propietarios de las embarcaciones en el Muelle Deportivo de Las Palmas. Gorka, explícanos un poco cuál es la situación actual. Hola, buenas tardes. Bueno, pues primero decir eso, que yo soy ahora en este momento el representante, nada más, de una asociación, Prudem, que es la Asociación de Propietarios, Residentes y Usuarios de la Darsina de Embarcaciones Menores. Es decir, somos un grupo de personas que nos hemos unido, nos hemos organizado, simplemente hace ya tiempo, con la intención de darle un uso lógico al Muelle Deportivo, que es una zona pública y que, como cualquier sitio, tiene cosas que se pueden mejorar. Es una, fue desde su comienzo una intención de colaboración y dentro de esa colaboración se habló con los representantes de la Darsina de Embarcaciones Menores para que elaborasen, les solicitamos que elaborasen una normativa simplemente para que todos conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones dentro de un marco legal, todo el mundo tiene que conocer eso para saber qué puede y qué no puede hacer. Bueno, cuando se solicitó, pues bueno, se escuchó y se sacó esta normativa, una normativa que, en fin, quizás no se ha hecho con demasiado detenimiento, quizás no se ha valorado ciertas opiniones, quizás no se nos ha consultado a los usuarios, a los afectados, y se ha llevado a cabo de una forma cuando menos extraña, es decir, sacando normas que van en contra de los usuarios. ¿En contra de la ley de puertos? Efectivamente, en contra de los usuarios y en contra de cosas, no sé si decir más importantes o menos, porque creo que las personas son muy importantes, que son las leyes. O sea, no se puede hacer una norma en contra de una ley superior, en contra de las normas de puertos de otros lugares de España y del mundo, y por supuesto no se pueden hacer normativas en contra de la ley y sin apuras de la Constitución. Estamos hablando de que hay 1.400 embarcaciones, 1.400 propietarios o personas que están relacionadas con esas embarcaciones y afecta a unos 200 o 200 y algo, ¿no? Bueno, realmente nos afecta a todos, nos afecta a todos porque esa normativa tiene diferentes puntos y a unos les afecta de una forma y a otros de otra. Hay ciertos puntos que son lógicos, ¿no?, en cuanto a la organización, en cuanto a la seguridad y tal, y que bien estamos de acuerdo en ciertos puntos, pero hay demasiadas, digamos, errores. Ya no vamos a hablar de mala fe, aunque mucho usuario incluso cree que hay razones no demasiado claras que no entendemos por qué se iban a cabo en contra de los usuarios. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues que si este puerto, como digo, que es una entidad pública, se mantiene por los usuarios porque se tienen que vulnerar sus derechos en beneficio de unos usuarios puntuales que vienen de fuera, que tienen todo el derecho y estamos encantados de que vengan, pero lógicamente sin pisarnos los nuestros, es decir, sin quitar nuestra plaza para poner la suya. Estamos hablando de la diferencia que hay entre las personas que son residentes, que tienen embarcación aquí, que residen aquí, y aquellas personas que vienen en competiciones, en competiciones de vela, RC. Sí, por ejemplo, eso es un hecho puntual, que es una de las razones que nos han expresado la nueva responsable, Dacil, la cámara, nos ha expresado que tienen un compromiso con esa regata, que no deja de ser una empresa privada, con los beneficios privados. Entendemos que tengan compromisos con terceros, pero teniendo en cuenta los compromisos que ya tienen con quienes estamos aquí. Es decir, nosotros, ya no es por un tema económico, pero es cierto que nosotros pagamos todo el año. ¿Por qué tenemos que irnos porque un turista quiera venir 15 días, una semana o un mes? No tiene más. Estamos hablando de que las ramificaciones que hay ahora mismo con este problema van mucho más lejos de lo que cualquier ciudadano pudiera pensar. Estamos hablando de personas que han tenido que reescolarizar a los niños en otro sitio, porque tenían la residencia aquí y les puede peligrar ese curso escolar, o incluso personas que tienen como alojamiento vacacional lo que es su embarcación. Efectivamente. Hay diferentes casos. Uno en concreto, sí, por ejemplo, una pareja que lleva un tiempo ya viviendo en la isla, vinieron con mucha ilusión y, como yo decía, su ilusión era comprar un barquito y vivir en él, y vivir ahí con su hija pequeña a la que escolarizaron aquí en el Colegio de Alcaravaneras. Y tuvieron que sacar del colegio por la inseguridad de su vivienda, de su barco, y llevársela a Tenerife con sus abuelos. Es decir, una separación familiar provocada por una norma que, como digo, quizás está hecha con la mejor intención, pero no lo parece. La situación está en manos de abogados, lo que es el respaldo de la postura de ustedes. ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene ahora mismo el colectivo que usted representa? Bueno, nosotros como cada vez somos más. Nosotros llevamos muchos años aquí, en concreto llevo 21 años aquí, y hay mucha gente que lleva aquí toda la vida con su embarcación, más pequeña, más grande, pero bueno, pagando su amarre, cumpliendo sus normas y tal. Y ahora mismo nos hemos organizado. Simplemente la diferencia es que nos hemos organizado y hemos puesto esta normativa en manos de un abogado. Un abogado que desde el primer momento, lo mismo que con otras personas que hemos consultado, nos ha dicho que no tienen ningún sentido cosas que han puesto en un papel. No tienen ningún sentido. El papel lo aguanta todo, pero lógicamente, si no te quejas, sigue adelante. ¿El único caso en España? Que nosotros sepamos, sí. No solo el único caso en España, sino que nosotros conozcamos el único caso en el mundo. Lógicamente no conocemos todo el mundo, pero hasta nosotros sabemos y nos hemos informado, como es lógico, no hay otro caso similar. ¿Qué sienten las personas afectadas con esa denominación que circula en la calle de que el puerto deportivo de Las Palmas está formado por un camping flotante? Bueno, eso son lógicamente las expresiones, cada uno puede expresarlo como quiera. Esto es, yo más lo llamaría un barrio de la ciudad, un barrio formado como cualquier otro barrio, por gente diferente, gente con mayor poder adquisitivo y con menor poder adquisitivo. Tenemos familias, gente que vive individualmente, gente que está jubilada, gente que tiene su profesión liberal y la ejerce desde su embarcación e incluso trasladándose un sitio a otro, gente que ha preferido vivir en un barco que vivir en una vivienda normal, gente que lo hace porque quizás económicamente le sale más rentable. Es decir, hay muchos casos, pero todo el mundo tiene derecho a ello. ¿Desde tu punto de vista aporta algo a la ciudad? Desde nuestro punto de vista, como digo, me gustaría personalizarlo, yo no soy más que un portavoz, nuestro punto de vista no aporta nada. Al contrario, una ciudad se compone de ciudadanos. Un ayuntamiento se compone de personas y un muy deportivo se compone de navegantes, de usuarios, que teóricamente deberían ser los beneficiados y sobre todo dentro de los márgenes de la ley. No pedimos nada fuera de la ley, no queremos que nos hagan favores, simplemente que estemos dentro de la ley. ¿Cómo se puede solucionar este tema? ¿Cómo crees tú que se puede solucionar este tema? Bueno, pues dialogando. Por supuesto, dialogando y por supuesto con buena voluntad. Nosotros, como digo, hemos notado un gran cambio desde que la nueva responsable, Dacil La Cámara, está al frente del muy deportivo. En el trato con nuestros representantes y en el trato con los usuarios no notamos ganas de ayudar, ganas de colaboración, que es lo que deberíamos presuponer a un funcionario público, a un político, a un alcalde, a cualquier persona que nos representa y que están ahí para ayudarnos. Entonces, eso es lo básico. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con ellos y, por supuesto, queremos que colaboren con nosotros, simplemente eso. Y nos da la sensación que no están en la mejor de las predisposiciones. Y nosotros sí. Nosotros queremos colaborar. Muchas gracias, Gorka Gutiérrez, y espero que el problema se solucione.